Hola, les quiero mandar un beso muy grande a toda la gente de Almirante Brom, a toda la gente de Brom, a toda la gente de Ciudad 1, este medio maravilloso que siempre nos auspiza. Un beso muy grande desde Villa Cabo Paz y los espero a todos, el 10 de marzo, la gran vuelta de la Fer a Bursaca, al Centro Cultural de la Fer. Un beso grande.